¿Esto para YouTube? Bueno, tenemos ya un nuevo evento, ojo, 21 jugadores de la mayor competición europea de clubes serán artículos dinámicos de rumbo a la final. Estos artículos obtendrán una mejora inicial y recibirán más a medida que sus equipos superen rondas importantes del torneo. Date prisa porque estarán en sobres por tiempo limitado. Supongo que será una semana, ¿no? No dicen cada cuánto, pero ojo, tenemos primero nuevos objetivos semanales, ¿vale? Nuevos objetivos semanales en los cuales tenemos dos jugadores de trueque, ganar 10 partidos por dos goles esta semana no nos piden ningún modo de juego, con lo cual incluso Squad Battles funciona. Luego tenemos otro que es marcar 20 goles en Division Rivals esta semana, tampoco es difícil jugar unos cuantos partidos hasta meter 20 goles, tampoco te piden que sean victorias. Luego tenemos esto del Derby de Selfie, que bueno, un sobre de jugadores Electro Premium, ni más allá ni tal. Esta fue una carta cazador y en esta, pues bueno, un sobre de jugadores de plata, que es una mierda. Tenemos dos nuevos trueques, que es lo importante de los objetivos, nuevos objetivos semanales. Luego en los objetivos diarios, nada de nada, ¿vale? Nada nuevo. Pero lo salseo se viene con este nuevo SBC y ya tenemos por fin cartas de la Europa League. Tenemos este Jonathan Ta, ojito, jugador de 73 de ritmo, bueno, la carta de Ta, ojito con 85 de media. Una media que está bastante, pero que bastante bien. Te piden jugadores de la Europa League mínimo uno, un jugador de la Europa League ahí, y en esta te pide una valoración del equipo de 83 con jugadores alemanes, 6 alemanes y 4 de la misma liga máximo. Con lo cual, va a haber que meter 6 alemanes con un máximo de 4 de la misma liga, no van a poder ser los 6 alemanes de la Bundesliga con 83 de media. Vamos a tener que meter un Jonathan Ta, o un jugador de la Europa League, del Bayern Leverkusen, creo. No sé cómo se consigue ahora mismo esta carta. ¿Cómo se consigue esta carta ahora mismo? Se acabó de ver el SBC y los objetivos semanales. ¿Habrán metido esta carta como un objetivo y no me he dado cuenta? Ah, vale, aquí te lo dan, aquí te lo dan, es que no aparece con logo, vale. Marca con un jugador de la Bundesliga en 10 victorias de Rivals, 10 victorias de Rivals, se pasan, eh. Y consigue a un Jonathan Ta de la UEFA Europa League, vale. Hay que conseguir este Ta de la Europa League, te lo dan gratis, eh, consiguiendo 10 victorias. Con un jugador de la Bundesliga, madre mía, te obligan a jugar con un jugador de la Bundesliga, menos mal que yo tengo al Goethe SBC y también al Werner que nos tienen tal. Eh, 10 victorias de Rivals, así que bueno, eh, 10 victorias de Rivals, marcando con un jugador de la Bundesliga en cada victoria para conseguir este Jonathan Ta gratis de la Europa League, vale, chicos. Que no está, no está mal, tampoco es lo mejor del mundo, vale, eh, pero bueno, no está, no está nada mal. Eh, las cartas, ¿cuáles son las nuevas cartas de la Champions? ¿Cuáles, si queréis verlas todas las que han salido? A ver, no están mal, vale, no están mal, ya sabéis que todas aumentan, o sea, son mejores, las estadísticas de estas cartas, pues son mejores, vale. Son bastante mejores, eh, vamos a, os voy a poner ahora mismo la foto en pantalla para que podáis verlas absolutamente todas, ya que el FIFA, pues, no las pone todas, vale. Aquí las tenemos ya en pantalla, ahí está un Agüero de 90, tenemos un Agüero que le mejoran alguna que otra estadística bastante ahí, tenemos un Griezmann, tenemos un Alexis Sánchez, tenemos a Piqué, tenemos a Hansic, tenemos a Perisic, cuadrado, Tellez, ojo Tellez de 86, dos puntos de arriba. Ojo, ojito ese Davinson Sánchez, chicos, mucho ojo ese Davinson Sánchez, porque tiene que ser ya una locura con 78 de ritmo, madre mía. Luego Fabiño, tenemos por ahí, bueno, Fabiño, otra carta súper interesante, Sterling, que la robaron ya, 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 creo que ya podemos saber por qué Sterling no salió ahí cuando se lo merecía, chicos, creo que ya podemos saber por qué, eh, teniendo ese Sterling ahí. Tenemos a Fekir, tenemos a Karim Benzema, tenemos a Kimpembe, ojo, otro centralazo, o sea, cartas muy usables, porque Kimpembe se usa mucho, Fekir se usa mucho, Davinson se usa mucho, Tellez se usa mucho, eh, ojito, ahí Fabiño se usa muchísimo, luego tenemos a Lingard, que le han subido también dos puntos, Florenzi, ojito las estadísticas de Florenzi, con 80 de tiro, 80 de, madre mía, las estadísticas de Florenzi, como vaya mejorando, eh, es una barbaridad, es una puta barbaridad. Luego tenemos a Renato Sánchez, que, Renatito, eh, Tagliafico, un saludo a mis argentinos, y luego este, Filip, así que nada de decirme qué os parece todo este nuevo evento, todo lo que vayan sacando y lo que piden por ese Jonathan, también pide, me parece un poco mucho, lo de las 10 victorias en Division Rivals, marcando con jugadores de la Bundesliga, la verdad que la gente va a ir a saco ahí con jugadores de la Bundesliga, no sé qué opinaréis vosotros, pero bueno, eh, para los que estéis viendo esto en YouTube, seguimos en directo en Twitch, hablando más de cómo avanza el mercado con estas nuevas, eh, cosas que han salido con estos nuevos de la Champions, igual hacemos algún SBC de los nuevos que han salido, ya que hay alguno que merece la pena, tenemos eso sí, nuevos sobres promocionales de 50.000, con lo cual, eh, igual podéis pillar alguna que otra ganga, si queréis comprar algún jugador caro, igual ahora mismo es vuestro momento, porque tenemos sobres de 50k, sobres bastante interesantes, oye, el DOS pues está guapo esto de la Champions, ya sabéis, siempre que sale un nuevo evento, pues meten sobres, y esta vez, oye, ya han empezado bastante mejor que con los de Halloween, ya que han metido sobres de 50.000, que no están nada mal, así que nada chicos, decirme qué os parece lo del evento, dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si no queréis perderos, como siempre, toda esta información, nos vamos en la próxima, y veniros a Twitch, porque estamos aquí en directo hablando sobre el mercado, igual hacemos algunos de estos nuevos SBCs, y ahora nos vemos chicos, un saludo. ¡Gracias!